El instante está en Tras Todo y habló María Susini, la mujer de Facundo Arana, embarazadísima, de Mellizos. María Susini, la mujer de Arana, futura mamá, habló en exclusiva con Infama. Te vas a enterar de todo. Está hermosa. Está trabajando. Y embarazadísima. Está bien, está linda, de buen humor. Y nos muestra la pancita, ahí está. Te doy la vueltita. Hermosa. El instante es todo María Susini.